Ahora pasen los que están enfermos, pasen adelante los que están enfermos, sobre todo los que vienen primera vez, si están enfermos, ya Usted viene primero, ya está sano, no pasen, que está enfermo, todos los que están enfermos, pasen para que le oren con imposición de mano De frente, para donde es para allá, la señora trae para acá A una colaboradora, encárguese de esta señora Aleluya La sangre de Cristo tiene poder, ahí déjala, la sangre del Señor Jesús tiene poder Gloria al Señor Jesús, Aleluya Satanás, tú estás derrotado, Satanás, estás derrotado Quieto demonio, porque aquí hay fuego de Dios Quieto brujería, quieto, 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 quieto Suerte esa mujer Vamos ahora, levanta su mano para Dios, si a tus ojos Va a pedir al Señor, sándame Señor Ten misericordia, sándame, perdóname, sándame, dígale, ya Gloria al Señor Aleluya Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya